¡Jorge, vende a comer! Ah, sí. ¿Qué vamos a comer, mamá? Yo le preparo un perro caliente con mayonesa y cebolla. Y es muy rico. Sí, muchas gracias, mamá. Mamá, no hay nada en la mesa. ¡Se me olvidó! Yo te lo prendo, Jorge, ¿ok? Aquí lo tienes, Jorge. Muchas gracias, mamá. Esto es delicioso. ¿Te gustó tu perro caliente? Sí, me gustó. ¿Qué fue lo que te gustó?